Abriendo plano, a mancaya completa, mandando a Dorita, Dorita, Dorita que nos traes, que nos traes Oh, hola amigos picosos, vamos a hablar de hamburguesas, porque las hamburguesas son lo mejor, no mentiras Chicos, vamos a hablar sobre nutrición, y yo también amo las hamburguesas, ya soy fanática empedernida de las papas fritas y todo lo que tenga que ver con queso, pero ahora vamos a hablar de nutrición, si, y de un teatro en especial y vos dirás, teatro, nutrición, ¿de qué estás hablando ahorita? Pues sí, te digo, vamos a hablar de un teatro que habla sobre temas de nutrición, acompáñanos a chequear el express y quedarte con Pica porque cada vez se pone más delicioso, vamos a ver la nota Hola Pica, me llaman ahí y tengo 14 años, nuestra obra se trataba de la mala alimentación que tuvo un adolescente que se alimentaba de pura chatarra y que no comía nada saludable entonces sus defensas tenían que batallar contra las bacterias pero como no se alimentaba bien, no teníamos la suficiente ayuda, entonces necesitábamos la ayuda de los antibióticos Este disfraz es de una bacteria, como no comía casi nada saludable pues entonces las bacterias se volvieron muy poderosas y casi destrozan con el cuerpo de la adolescente Mi actuación representaba al glóbulo blanco que era la defensa del adolescente ¡Apunte! ¡Fuego! La estamos representando para poder transmitir ese mensaje a los niños de la buena alimentación para que ustedes puedan lavarse las manos y alimentarse nutritivamente no consumiendo chatarra, sino los vegetales y muchas otras cosas Con el elenco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo